Compartiendo con ustedes las historias y expresiones del baile hoy en el show de Analy. ¡Gracias por ver! 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 de mi vida. Y entonces algunas veces me da curioso que cuando me invitan a programas y hago presentaciones con muchos artistas, como he hecho con Olga, con Víctor Manuel, con Gilberto, y me dicen, oh Freddy, eres famoso. Y digo, pero yo nunca buscaba eso. Y ahora lo estás haciendo. Es la pasión. Es lo que poco a poco le lleva a uno donde debe de estar, sea en el baile, sea en cualquier carrera, en lo que estemos haciendo. Es parte de lo que uno lleva internamente. Y tú hablas también sobre la disciplina, lo importante que tienes tus estudiantes, hablas con ellos, practican la disciplina. Háblanos más sobre, porque muchos de nosotros bailamos por gozar y disfrutar, pero con todo y eso yo creo que lleva una disciplina. Sí, la palabra baile es una palabra muy grande. No es solamente decir soy bailarín. Yo creo que la disciplina es muy importante y en todo lo que hacemos, o sea, en todo lo que hacemos tenemos que tener mucha disciplina. Y para mí, en los jóvenes, en los niños que cogen clases conmigo, esa es la clave para mí para el triunfo, porque la parte educativa es muy importante también. Algunas veces los niños creen que podemos ir a clases de baile, vamos a pasarla bien, vamos a gozar en la clase, pero no es tan solo eso. Tenemos que tener mucha disciplina para poder manejar las dos cosas a la misma vez. El baile, la parte educativa y por eso yo siempre enfatizo esa parte. Freddy, en términos de las diferentes, hablamos del ballet, hablamos de los diferentes bailes como comenzó en la historia de antes, pero el ballet es definitivamente uno de los bailes que comenzamos en la historia. Hay un joven de Nicaragua. Sí, Jairo. Jairo fue uno de los... Jairo Alejandro. Jairo Alejandro Ulloa. Ulloa. Él fue uno de las personas que tuve el honor que trabajar porque tuve invitados en mi presentación. Él es de Nicaragua y él tiene una disciplina muy buena, él es bailarín de ballet profesional. Él lleva estudiando ballet varios años. ¿Qué más vamos a presenciar en este segmento? Ah, bueno, vamos a presenciar... La parte de... ¿Qué pasó después? Sí, la presentación de usted en el Chris Radio, así que vamos a ver cómo sale esa presentación que estamos locos por que todo el público la vea. All right, everybody's coming out. Diane, you can hear it with their partner Frankie and Wheela. Isabella and Francesco. They changed their order. All right, well, let's just keep bringing them off. Isabella and Francesco Redding with their dad. Frankie Redding Jr. Last year's Chris 2012 Dancing with the Stars champion. Francis secret. проход de todas las attacias para cuando los representantes importantes the πα atacias fr Sådia y encima con makan y acá con muchas chicas chicas mad ¡Gracias! 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 Este segundo segmento del show de Anarí es presentado por WRYM840AM, la gigante de Connecticut, con la mejor programación, 7 días a la semana, 24 horas al día. Jacqueline Hair Salon, 2034 Park Street en Hartford, 860-548-6922. Samantha Furniture Store, 408 New Britain Avenue en Hartford, 860-525-5000. Identidad Latina, el periódico de leer y volver a leer, 860-231-9891. La Guía Hispana de Conérico, de Dormiro Falcón Presidente, 1-888-887-1166. Amigos, con esas presentaciones de baile y todo lo que estamos sintiendo, las expresiones de todo, de Freddy, de los bailarines, de los niños, de veras que yo sé que ustedes ya están bailando también en sus casitas. Freddy, ¿el baile es contagioso? Muy contagioso. Por eso digo que si comenzamos a hablar del baile nunca vamos a terminar. Es un tema muy complicado porque son muchas expresiones de baile. Cuando estuvimos hablando un momento dado de los bailes taínos de Puerto Rico, es un baile típico de Puerto Rico y es una danza típica de Puerto Rico, pero todos los países latinoamericanos tienen sus propios bailes. Y ese es el tema un poco más complicado porque algunas veces nos preguntamos igual que la salsa. ¿De dónde viene la salsa? ¿De dónde viene? Y son temas que hay que tocarlos con mucha delicadeza. Y vamos a decir simplemente salir a bailar una noche. Muchas veces uno tiene como miedo que le inviten a bailar y uno no sabe los pasos. ¿Qué consejos tú das para cuando uno está en situaciones así? Que cojan clases. Que cojan clases, no. No, pero las clases son importantes, pero ¿y si no se ha cogido clases? No, mira, lo que pasa es que es muy curioso. Yo siempre he dicho que uno tiene que gozar cuando baila. Algunas veces las personas quieren bailar conmigo y me dicen, no, yo no me atrevo a bailar contigo porque si tú bailas muy perfecto y demás. Pero si yo bailo como cualquier otra persona, cuando yo estoy bailando, ese no es el Freddy el maestro, ese es Freddy el que va al lugar, la pasa bien. Que va a disfrutar. Que nos vamos a disfrutar. Y es muy importante y de eso mismo yo estaba hablando con mis estudiantes este domingo. Estaba diciendo al estudiante, algunas veces vemos un bailarín y decimos, ¿por qué él se ve diferente cuando él baila a otra persona? Y hay algo muy curioso y es porque le tiene que encantar lo que hace. Cuando a ti te gusta lo que hace, tú lo vas a expresar en el salón donde estés bailando. Si tú lo haces solamente para impresionar, ya eso es otra cosa. Y yo creo que es lo más importante. Es que le guste. Claro, que nos guste. Yo creo que todos los latinos son así. Me encanta el baile. Lo disfrutamos. La pasamos muy bien. Y esa es la clave. Lo de las clases. Lo de la disciplina. Ya eso es para personas que lo quieren hacer profesionalmente. Pero a la hora de bailar, el baile de calle, que se conoce, se conoce. Sí, que uno va al club a bailar en fiestas de su casa, a bailar, está la cumbia, merengue, en Honduras, Centroamérica, punta, en México. Hay tantos diferentes bailes. Y no es posible también todos nosotros saber cada baile. No. ¿Cómo uno puede como adaptarse poco a poco a uno de ellos? Yo creo que es tu opción de escoger lo que tú quieres bailar. Yo siempre digo, algunas veces a mis estudiantes le hablamos y le digo que vienen a las clases porque quieren aprender a bailar. Pero no es solamente aprender a bailar. Te tiene que gustar lo que estás escogiendo para bailar. Porque ahora mismo hay muchos, muchos tipos de baile. Y tú tienes que estar seguro que lo que tú escogiste para bailar es lo que tú quieres bailar. Es lo que quieres aprender. Es lo que quieres aprender, perdón. Y poder desarrollarse en esa área. En esa área. Y poder desarrollarse en esa área. Freddy, nosotros también tuvimos la oportunidad de compartir, verdad, con un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes de baile, Omar X Studio, en nuestra ciudad de Hartford. Y para mí es, como te digo, tan impresionante ver la diferencia de destrezas entre los niños que bailan, vamos a decir, entre ya los teenagers y los adultos. ¿Por qué es que uno tiene esas diferentes destrezas y las puedes observar en las diferentes edades? Sí, depende de las disciplinas que hayas tenido desde pequeño. O sea, hay personas, hay niños que bailan mejor que los adultos. Y es porque están muy bien disciplinados en el baile. Estábamos hablando de que hay niños que nacen con un talento impresionante. Y yo tuve, yo tengo estudiantes así que han venido a la clase. Y digo, este niño es increíble. Es saber disciplinarlo para luego. Para poder. Exacto. Para poder llevarlo. Puede ahora presenciar a los bailarines y también al instructor Omar X Studio, de nuestro sitio de Hartford y también los bailarines del grupo taíno de nuestra comunidad con El Cacique. Bueno, la escuela de baile de Axtam comenzó desde el 2005. Nuestra misión es sacar a los jóvenes de la calle, tenerlos aquí presentes y que compartan con sus padres al mismo tiempo. Tenemos un proyecto que los padres se involucran con ellos también. Y ese es el propósito de nosotros. Que por lo menos que sea cinco o diez minutos los papás están aquí con ellos y están viendo lo que están haciendo. Ese es nuestro propósito. Nuestra misión es de seguir desarrollándolo en el ambiente artístico de baile. Al mismo tiempo esto es como una escuela. Yo soy maestro de escuela también preescolar. O sea, es lo mismo, pero en esta parte es como de baile. O sea, que al mismo tiempo ellos van a desarrollarse y los padres se integran con ellos. Aunque sea un sábado que es la clase, están aquí con ellos apoyándolos y al mismo tiempo viendo lo que están haciendo. En el 2005 celebramos cada verano que vamos a las actividades, celebramos nuestro award graduación. Ahí premiamos a nuestras estudiantes. Porque hay unas que van a diferentes niveles, otras se desarrollan más, otras son en lo cooperativo, responsabilidad. Todo conlleva a una parte para el premio. Premiamos el AISIA y el AIA. Llevan con nosotros desde el 2005. Pero en este año se desarrollaron más la parada puertorriqueña de Nueva York, que fue nuestro primer evento para Nueva York este año. Y ellas estuvieron al frente, se desarrollaron, hicieron un buen trabajo. Y por eso es que el baile todo es expresarte, en lo emocional, en el desarrollo. Esto es arte, arte es baile. Todo conlleva lo mismo. Que si modelaje, baile, salsa, merengue, todo es arte. El baile como tal es una manera del estudiante expresarse consigo mismo. Quizá por dentro ellos tienen otro talento, pero al mismo tiempo lo están desarrollando. Y yo veo qué talento es correcto para ellos, que ellos tengan en el X Dance Group. Por eso es que las vamos desarrollando y cada año seguimos viendo y ya siguen creciendo. Terminamos el día de hoy con nuestro award. Ahora comenzamos el 28 de septiembre en nuestro Open House. Es para todo niño de tres años en adelante. Aceptamos niños, niñas, adultos, padres, salsa, merengue, hip hop, merengue, salsa, modelaje. Hacemos todo tipo de baile. Pueden venir a inscribirse, pueden llamarnos, pueden pasar por nuestra página Omar Dance en Facebook. Pueden llamarnos para nosotros darle la información. Las clases son totalmente gratis. Lo hacemos para atraer a nuestras jóvenes, nuestra juventud y a los padres al mismo tiempo que trabajen. El nombre de mi niña es Brianna Marie Collazo. Para mí es muy importante que ella esté en esta clase de baile, ya que yo estoy activa en la comunidad, trabajo con la comunidad. Aunque no vivo en la comunidad de Hartford, yo siempre le he hablado a mi niña. Lo importante es que es para mí esta comunidad. Dorisca López. Mi nombre es Neales Castañer. A mí me gusta todo tipo de baile, como salsa, merengue. Sí, me gusta todo. Y yo lo disfruto porque como me enseñan a bailar, me enseñan a bailar y me gusta como se bailan los bailes. Me gustan los bailes mucho porque son ejercicios y me dejan ejercicios y cuando estamos afuera bailándolo me haces... You could express yourself by the way you dance. Well, I've been dancing ever since I can remember and I've loved dance for the longest time ever. I've been dancing modern and ballet and I just love dancing. ...como un guamo, también se le llama jotuto y el jíbaro le llama fotuto, ya que el taíno no usaba la F en su lenguaje, pero el jíbaro sí lo usaba. Pero el guamo era como decir la forma de comunicarse ellos antiguamente. O sea, eran sus formas de avisar a los yucayé que cuando venía alguien o había peligro, pero también lo usaban para los areitos. Es la manera de ellos aprovechar precisamente el caracol y lo que estaba adentro, ellos le llamaban lambí, que era lo que se comía, lo que se conoce como el caos. En las guerras, ellos se avisaban también y se mantenían tocando el guamo constantemente. Y en las tormentas, cuando estaban en las cuevas, se mantenían constantemente tocándolo para apaciguar la ira del huracán. Mi nombre es Yavi Bori, en español quiere decir señor valiente del lugar de la morada. Yo vengo del pueblo de Coamo. Ahora mismo nosotros tenemos un taller que se encuentra en el condado del Bronx, en Nueva York. Ahí viene siendo parte del centro de comunidad. Un aplauso a los representantes de las danzas taínas y también a los niños de Omar y su grupo fabuloso. Si hablamos, Freddy, sobre las diferencias, yo veo diferentes destrezas con los niños y los adultos. Los niños como que se lanzan y no tienen miedo. Sí. Los adultos tenemos más miedo. Sí, porque nosotros sabemos lo que nos espera. ¿En cuál es qué? Es lo que nos espera, porque para nosotros, tal vez nosotros tenemos más conciencia del resultado si lo hacemos mal. Pero nada, los niños siempre han sido así, son muy naturales al bailar. Son expresas, no le tienen miedo al escenario, porque siempre está la fama detrás de esa ilusión de la parte del baile. Yo te felicito, Freddy, y yo sé que esta no será la primera y última vez con nosotros. Nos veremos ya pronto. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tengo una cita de Voltaire que te va a encantar. Vamos a leer y vamos a bailar. Estas dos diversiones no harán ningún daño al mundo. Y yo añado también que también es importante ver televisión, escuchar la radio, otras alegrías que podemos disfrutar. Amigos, nos vemos durante la semana. Puedes visitar mi página web, analishow.com, y también te espero en Facebook. Gracias, gracias por siempre hacer de este tu programa el favorito a todo el equipo de Capitol Community College, al igual que a los oficiadores y mis invitados. Será hasta el próximo sábado, aquí en el show de Analy, brillando en tu casita en especial, la de Lorena Ramírez y Frankie de Águila. Amigos, chao, hasta la próxima.